¿A dónde me escriben? Me pueden escribir a Facebook Doctor Pepe Bandera y estoy listo para contestarle sus preguntas Me dice hoy Maris Hernández Doctor, ¿es verdad que los litos en la vesícula se forman por malos hábitos de alimentación? No necesariamente Lo que sí es real es que se asocian a obesidad y ese sí es un mal hábito de alimentación Entonces ojo con eso Me dice Alejandra Meléndez Doctor, ¿me podrías recomendar unas vitaminas para que un niño de 14 años tenga buena retención de memoria? ¿O qué alimentos podría comer para lo mismo? Una dieta sana y saludable Eso insisto, no le des vitaminas para la memoria Primero hay que determinar si verdaderamente tiene una bronca de memoria o no Tú dale de comer bien Y si ves que no está reteniendo bien su memoria lleva a averiguar qué es lo que está pasando Me dice Rebeca Muñoz ¿Cuáles son los síntomas de la salmonellosis y cuáles son los tratamientos? La salmonellosis está causada por una bacteria que se llama Salmonella tifi La fiebre tifoidea ¿Cuáles son los síntomas? Tendencia a estreñimiento Fiebre Te puede dar un rash en tu cuerpo Dolor articular Te sientes muy mulmar Y dolor abdominal Si esto sigue te puede llegar a dar hasta una perforación intestinal ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento te lo va a dar tu médico una vez que sepa que sí es salmonellosis porque muchas veces dicen Tú ves salmonella y le preguntas al paciente ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes? No tiene ni idea si fue salmonella o no Cristina Esparza me dice A mi esposo de repente se le duerme o se le entume el brazo derecho ¿A qué se debe esto? No sé Pero hay que averiguar cuál es la causa de un entumecimiento de brazo derecho Muchas veces el problema está en el cuello que estés comprimiendo nervios y no te esté llegando la señal nerviosa adecuadamente o puede ser un problema vascular ¿Qué quiere decir esto? De irrigación de sangre Entonces hay que checar qué está pasando Y nos dice Gaby Datei ¿Cómo puedo contrarrestar las alergias que me dan en invierno? Cada año me pongo muy mal Me dio bronquitis aguda hace dos años y el año pasado me dijeron que tengo asma Pero solo me pongo mal en esta temporada Chócalas Estoy igual que tú Tenemos exactamente lo mismo Mi recomendación para ti es que vayas con un alergólogo y averigües a qué eres alérgica Cuando te digan a qué eres alérgica te van a dar vacunas para tratar de contrarrestar esta alergia y además te van a dar un tratamiento para disminuir los síntomas Estas son todas las preguntas que me han mandado el día de hoy Entonces les vuelvo a decir dónde me encuentran En Twitter Soy malo o no me lo sé Pero es Arroba Pepe Bandera 1 Facebook Doctor Pepe Bandera Y en Instagram Arroba Doc Bandera Mándenme todas sus preguntas Ojalá y les sirvan todas estas respuestas Y nos vemos aquí a la próxima Mil gracias Sale el sol Lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión